Pon bicarbonato de sodio en la cama. La razón, descubre aquí la respuesta. Bienvenidos a otro video más aquí en su canal de Amarina Bravo. El bicarbonato de sodio puede ser de gran ayuda a la hora de la limpieza. Regar bicarbonato de sodio en la cama puede parecer muy extraño, pero ¿sabía que le puede ayudar a limpiar su colchón? Un colchón sucio es una fuente inagotable de ácaros que provocan terribles alergias. Con el pasar de los años, el colchón acumula kilos de ácaros, polvo y parásitos. ¿Está usted consciente de esto? ¿Acostumbra limpiar su colchón? La mayoría de las personas se olvida de limpiarlo. Puede parecer que los colchones ni se ensucian porque generalmente están cubiertos por las sábanas. Sin embargo, los pequeños microbios consiguen sobrevivir, inclusive con el colchón cubierto. Aunque limpiar el colchón debería ser un hábito que todos deberíamos tener, las personas que sufren de alergias deben tener un mayor cuidado con esta limpieza. Los microbios son una gran amenaza que está presente en este lugar en donde pasamos 8 horas al día y que muchas veces ni lo notamos. ¿Cómo acabar con el problema? La solución está en limpiar el colchón periódicamente. En este video le vamos a enseñar cómo eliminar la suciedad de su colchón y dejarlo bien limpio como nuevo. Un sueño tranquilo hace bien a la salud, pero para dormir tranquilamente es preciso tener un colchón confortable. Y no es suficiente con solo comprar un colchón de buena calidad o de marca, porque si este no se limpia con frecuencia perderá la calidad de su descanso. Si realmente quiere tener un sueño tranquilo y alejar las alergias, esto lo conseguirá con un colchón bien limpio. Esta es la receta para acabar con los ácaros. Ingredientes y utensilios Vinagre Dos vasos Cepillo Aspiradora Bicarbonato de sodio Cantidad suficiente para que se esparza en su colchón Preparación Con ayuda de un spray, esparce el vinagre en todo el colchón. Refríe bien con la ayuda del cepillo. Aspire el colchón. Deje secar. Cuando el colchón esté totalmente seco, esparce el bicarbonato de sodio en todo el colchón. Espere 30 minutos y vuelva a aspirar el colchón. Su colchón estará limpio. Para que quede con un olor agradable, puede poner unas gotitas de esencia de lavanda. Como siempre, esperamos que este video haya sido de su agrado. Y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. ¡Gracias!